Arriba mío, arriba mío estoy Bueno, ¿quiere ir bajando? Ahí está, con razón que estaba renegando con la pantalla que no veía nada, tenía que ir bajo el brillo ¿Qué el full tienen ahora? Oh, estamos casi acá con... Nos queda uno solo así que subimos Ahí te veo, estoy a tu derecha Estoy atrás de él Te veo tirar con los cañales Uy, le tiró con todo Uy, qué linda, lo pego Me la puse yo Oh, también pego Me la puse yo